Hoy le daremos un vistazo a Microsoft Edge y creo que realmente deberías darle una oportunidad al nuevo navegador de Microsoft. Este video está patrocinado por CDKeySales. Estamos viviendo una situación particular y el trabajo remoto o desde casa se ha convertido en una nueva tendencia. En la página de CDKeySales podrás comprar todas las versiones de Office a un precio más bajo para que tu trabajo desde casa sea más fácil. Tienes Office 2016 desde $36, Office 365 por $22 y la última versión de Office 2019 por $39, pero necesitarás Windows 10 que lo encontrarás por $17. Puedes usar mi código para tener un descuento en tu compra. Luego de registrarte solo basta con escoger el Office de tu preferencia y darle en comprar. Aquí también puedes usar mi código para tener un 18% de descuento en tu compra. Ahora pasemos a elegir nuestro método de pago que será Paypal y le damos en pagar. El código aparecerá automáticamente en tu cuenta. Este código para Office 2016 es permanente, no es una suscripción. Ahora solo resta activarlo y listo, tienes tu Office listo para trabajar. Más información y links en la descripción. Hace como un mes atrás estuve formateando una PC para un amigo y como de costumbre estuve a punto de descargar Chrome, pero me dio curiosidad por probar el nuevo navegador de Microsoft basado en Chromium. Y yo sí creo que deberíamos darle un vistazo a este navegador y darle una oportunidad a nuestros equipos, sobre todo para aquellos que tienen una PC modesta o también para aquellos que tienen poca memoria RAM. Tanto Google Chrome como Opera, Yandex, Vivaldi y Microsoft Edge están basados en Chromium. Allá por el año 2008 Google lanzaba su primera versión de Chrome y unos meses después liberó el código fuente junto con una idea. La idea era que entre todos se pueda mejorar el motor del navegador, ya sea aportando plugins o temas o creando su propio navegador en base al código fuente de Google, pero aportando sus ideas para otros desarrolladores. Así tanto Google como aquellos que ayudasen podían beneficiarse de este esfuerzo en común. A esta idea o proyecto se le llamó Chromium y de aquí nacieron muchos otros navegadores, unos mejores que otros pero cada uno con su propia identidad. Microsoft Edge es uno de ellos, es el navegador propio de Microsoft pero con el ADN de Chrome. Al empezar te toparás con una configuración rápida para la pestaña de inicio. Puedes elegir tres estilos bonitos y sencillos, pero el revisado lo dejaremos para el último. Lo que nos interesa a todos es el rendimiento. Abriré páginas que yo pienso que son muy exigentes y que hacen que el navegador consuma demasiado o pocos recursos. Con YouTube la diferencia no es tanta, unos 100 megas y algo. Abrimos otras páginas web y se mantienen casi igual. Con cuatro pestañas abiertas el consumo de RAM es casi el doble entre uno y otro navegador. Esta ronda la gana Edge. Ahora comparemoslo con Mozilla. Mozilla consume un poco más de RAM pero están ahí, casi parejos. Pero lo que más me agrada de Mozilla es que automáticamente y por defecto se activa la protección de privacidad en páginas invasoras. Así evitas de que te estén espameando con anuncios y demás cosas en la mayoría de páginas web. Gana otra vez Edge frente a Mozilla. Pero Mozilla sigue siendo un buen navegador, uno de los mejores a mi parecer. En cuanto a la reproducción del video, probamos los tres navegadores en un video 4K. Y el navegador de Microsoft continúa ganando a Mozilla y a Chrome con una diferencia increíble. Por lo cual con este navegador puedes tener varios videos de YouTube reproduciéndose y consumir menos memoria RAM que Chrome o Mozilla. Ya que hicimos unas pruebas por nuestra cuenta, veamos una prueba especial para navegadores. Esta página tiene incorporado un benchmark que simula tareas cotidianas y tareas exigentes que podemos hacer con nuestro navegador. Y como pensaba, estas pruebas de rendimiento aún les faltan mucho por delante. Chrome y Edge están igualados, mientras que Mozilla los rebasa y por mucho. Mozilla es un gran navegador web, yo siempre lo recomiendo en las PCs de mis amigos que no tienen mucha memoria RAM. Para mí, el navegador Edge estaría en primer lugar, seguido de Mozilla y por último Chrome. Sin embargo, Chrome me ha atrapado con su ecosistema. Ya que con un solo inicio de sesión, puedes guardar todo lo que haces en tu navegador. Guarda absolutamente todo. Además, si formateas tu PC y vuelves a iniciar sesión en Chrome, este te carga todo lo que venías haciendo hasta el último momento en que dejaste de usarlo. La PC de mi amigo tiene 8 GB de RAM y él quedó muy sorprendido con el rendimiento del nuevo navegador Edge, tanto en videos online como en páginas pesadas. Hasta ahora, tanto él como yo no hemos tenido algún crasheo o problema de ninguna clase. Aún es poco tiempo para encontrar algún problema con alguna página o con alguna tarea desde el navegador, pero va por buen camino. Ahora, en cuanto a opciones por defecto, te va a gustar que todo sea entendible y directo al grano. Solo mire el apartado de privacidad. Con un simple clic puedes elegir entre 3 modos de prevención de seguimiento. Así de simple y así de claro. Ya si deseas, puedes ahondar aún más y configurarlo a tu gusto manualmente. Puedes alternar entre el modo oscuro o claro de forma sencilla para el usuario común. No tendrás que estar buscando tutoriales para activar o forzar el modo oscuro en tu navegador. Todas las opciones están muy bien explicadas y son sencillas para que sepas qué estás tocando o modificando. Otro punto o detalle a resaltar es que casi el 90% de las extensiones de Chrome son compatibles con el navegador Edge. Con algunas extensiones o tendrás que buscar algún tutorial para hacerlo funcionar o tendrás que buscar una alternativa similar en la tienda. Yo uso Tamper Monkey, que es un administrador de scripts para todo tipo de usos y tareas. Lamentablemente en Edge, algunos scripts dejaron de funcionar, por lo cual este navegador no tiene compatibilidad total con algunas extensiones de Chrome. Pero eso solo es un fallo para mí, además que no me molesta. Es algo con lo que puedo vivir. Para aquellos que leemos página de noticias o blog muy seguido, este navegador viene incluido un modo de lectura, minimizando aún más el consumo de recursos. Estando en modo lectura puedes activar la lectura en voz alta y la fluidez de la voz virtual es casi perfecta. Solo escúchalo. Escritorio remoto. Bendito Tean Viewer. No sé si alguno habréis dicho alguna vez esa frase, pero quien suscribe lo ha hecho como usuario particular. Esta es una de las muchas aplicaciones que permiten acceder a un escritorio remoto y controlarlo como si estuviéramos delante de él, más o menos. Con esa idea es con la que nacieron aplicaciones como la citada Tean Viewer. Es casi como tener un podcast en cada página que visites. Te vas informando mientras vas haciendo otras tareas. También en el modo de lectura puedes cambiar el color del fondo de la página, aumentar o disminuir las letras o aumentar el espacio entre cada párrafo para una mejor lectura. En Crop yo uso la extensión OneTaf que sirve para guardar páginas web o pestañas que quiero revisar más tarde. Así evito que el navegador sea más pesado y lento. En Edge tiene incorporado una herramienta similar y práctica. Con un solo clic puedes guardar y crear grupos de varias pestañas para que aligeren la carga del navegador. Seguro que muchos de ustedes no usan en Crop una extensión parecida a OneTaf, pero aquí lo tienes ya incorporado para que lo uses, sin andar buscando o imaginando qué extensión es buena para guardar pestañas. Todo está casi bien hecho. Es una lástima que no puedas migrar desde tu cuenta de Chrome a Edge, ya que tendrás que crearte tu cuenta de Microsoft y haciendo eso empezarás a sincronizar y guardar tus páginas e historial desde cero. Me hubiese gustado que permitieran iniciar sesión con tu cuenta de Google, para que así cargue automáticamente todas tus páginas favoritas, historial, contraseñas guardadas, extensiones, etc. Pero se entiende la jugada. Microsoft quiere atraparte en su propio ecosistema y no lo está haciendo nada mal. Sinceramente estoy pensando en migrar todos mis datos de Chrome a Edge de forma manual. Microsoft Edge no es el navegador perfecto. Nadie puede predecir si irá mejorando con cada actualización o será al revés, irá empeorando con cada actualización. Si Google no se pone a tratar de mejorar el rendimiento de su navegador Chrome, Microsoft le va a ganar gente y se hará cada vez más popular, ya que son miles las personas que nunca han enlazado su cuenta de Google con el navegador Chrome. Además, el navegador Edge ya viene incluido en todas las PCs y laptops con Windows 10. A la primera que el usuario normal le dé un vistazo, lo atrapará por completo y se olvidará de descargar Chrome. A eso súmale que ya viene con opciones o herramientas que son muy intuitivas y útiles. Obvio que puedes tener esas mismas herramientas en Chrome o Mozilla. Pero eres tú el que tienes que buscarlo e instalarlos. Inclusive ni siquiera sabías que los necesitabas o que querías esas herramientas, porque jamás imaginaste que existía algo así hasta que lo probaste. En cambio, en Edge ya los tienes incorporados por si deseas usarlos. Darle al usuario común todas esas herramientas útiles, opciones de configuración claras y directas, y un buen rendimiento para cualquier tipo de tareas, hace que Microsoft Edge se encamine a ser el navegador popular en el futuro. Y eso que recién está empezando. Muchos saldrán a defender su navegador favorito, pero eso será una batalla perdida. Por más bueno que sea tu navegador, somos pocos los que investigamos y buscamos otros navegadores que nos den todo lo que queremos. En cambio, como ya comenté anteriormente, son miles y millones de personas que usan o formatean, o compran una PC o laptop con Windows, y ellos solo le darán click al primer navegador que venga de fábrica en sus equipos. Ahí es donde Microsoft Edge va a atrapar la atención de miles de usuarios. Ellos son el objetivo de Microsoft. Eso es todo por mi parte. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias.